Hoy en todo el mundo se reunieron los nenes de los jardines, de los lugares de establecimiento, donde hay muchos chicos, a aprender y a saber por qué es importante lavarse las manos. Y por eso nosotros vinimos acá. Una de las razones que tanto contaba Yale y Ale de por qué es importante lavarse las manos es justamente porque nos enfermamos. Hoy es el día 15 de octubre, el Día Mundial de Lavado de Manos. La Organización Mundial de la Salud lo ha decretado que hoy es el Día de Concientización, básicamente el correcto lavado de manos. Y lo que hemos querido hacer desde el municipio, junto con el hospital local, a través de los agentes sanitarios, es hacer una campaña en todos los colegios y jardines de infantes de nuestra localidad. Empezamos el día visitando cada uno de los colegios, nos repartimos en grupos, con la idea de hacer una campaña y de que los chicos logren entender la importancia del lavado de manos. De que le transmitan a sus padres qué es lo que tienen que hacer, cómo mantener una correcta higiene y con eso evitar muchas de las enfermedades, gastrointestinales, diarrea, que hoy por hoy tienen y padecen todos los chicos principalmente. Lo que hicimos es tratar de que los chicos participen haciendo los afiches, donde ellos plasman sus manos y colocan sus nombres, los que saben y si no los ayudamos. Y en base a eso ellos plasman sus manos y después les enseñamos todo lo que es el lavado correcto de manos. La respuesta de los chicos fue increíble. Uno a veces le parece que los chicos no saben o que les falta información, pero realmente nos sorprenden día a día con sus cosas, saben muchísimo, hablan de gérmenes y de bacterias con una facilidad. Nosotros veníamos pensando, bueno, hablamos de bichitos, de microorganismos, cómo lo encaramos. Y la verdad que nos sorprendieron, saben mucho. Y bueno, la respuesta fue muy buena y fue claro el concepto, lo que se llevaron fue lo que nosotros queríamos. Básicamente el saber por qué es importante lavarse las manos y cuándo es importante lavarse las manos. Y bueno, llevar todo esto a casa, ¿no? Y empezamos desde los más chicos, justamente la idea era esa. En esta ocasión, lo quiero decirlo, nos juntamos con Renapra. Renapra es una red nacional de protección de alimentos. Y con ellos trabajamos, o sea, ellos invitaron a todas las localidades a sumarse a esta propuesta, que era, yo me lavo las manos y vos el lema. Nosotros seguimos con un lema que ya veníamos trabajando, que era la salud está en tus manos. Y por eso seguimos con este lema, pero bueno, la verdad que la respuesta fue buenísima. Muchas veces no tomamos conciencia de los pasos que hay que seguir en el correcto lavado de manos, ¿no? Viste que el hecho de que muchas veces no hay detergente en el baño o no hay jabón líquido en el baño. Y menos con bactericida. Uno hoy en día está al alcance de todo y quizás es mucho más económico que el jabón común, el jabón líquido. Y el hecho de, yo veía a los chicos que muchos no saben lavarse las manos correctamente. Que primero van, se ponen el jabón y se enjuagan abajo del chorro de la canilla de agua. Cuando los pasos correctos serían humedecerse bien las manos, enjabonarse bien las manos, hasta formar espuma, enjuagarse y después secarse. Si tienen alcohol en gel, mucho mejor, ¿no? Porque terminan desinfectando correctamente las manos. Imagínense que en nuestro cuerpo nosotros tenemos un 40% de nuestra superficie corporal, tenemos estafilococos aureo. Entonces una manera de evitar, de transmitir estos gérmenes a otras personas y a los alimentos, es con el correcto lavado de manos y la higiene personal, ¿no? Los chicos nos han dado el ejemplo, la verdad que nos han dado una lección y lo pueden ver ustedes en los afiches, en los trabajos que han hecho durante la jornada.